No puedo volver al pasado Ni controlar lo que pueda venir Pero aquí en el presente Es donde tú me prometes estar No puedo más Si tú no estás Ven y encuéntrame otra vez Pues todo en mí Tenerla a ti Ven y encuéntrame otra vez Mientras camine por el valle Tu amor apaga todo temor Y como el sol da forma la sombra Tu gloria brilla en mi debilidad No puedo más No puedo más Si tú no estás Ven y encuéntrame otra vez Ven y encuéntrame otra vez No puedo más Si tú no estás Ven y encuéntrame otra vez Ven y encuéntrame otra vez Ven y encuéntrame otra vez Ni por un momento Me abandonaste El Señor está aquí El Señor está aquí Ven y ven santo Ven y ven santo Espíritu Ven santo Espíritu Avivas los huesos El Señor está aquí El Señor está aquí El Señor está aquí Ni por un momento Me abandonaste El Señor está aquí El Señor está aquí Ahí quiero estar Ahí quiero estar Ahí quiero estar En tu presencia Es donde quiero habitar Ahí quiero estar Ahí quiero estar En tu presencia es donde quiero habitar Gracias por ver el video